manifestaron su preocupación por la ley Omnibus y las reformas del Código Penal que profundizan las sanciones a conductas vinculadas a reclamos sociales en la vía pública y favorecen privilegios de agentes estatales. La Asociación Argentina de Derecho Penal en una lista están expresando de esta forma su oposición también al artículo de la ley Omnibus que imprime modificaciones. Estamos en comunicación con el doctor Daniel Herbeta, juez de la Corte de Santa Fe, que es parte de los firmantes. ¿Cómo le va doctor? Buen día, un gusto escucharlo, buen año. ¿Qué tal? Buen año, Gustavo, buen día, un saludo a toda la audiencia. Bueno, sumando ustedes también la preocupación, como otros sectores de la sociedad, por esta ley Omnibus, en este caso lo que refiere a modificaciones al Código Penal y me imagino también al Código Civil, ¿qué quieren hacer? Sí, mire, en realidad no es una preocupación, es un rechazo empático. Verdaderamente nunca pensamos que los 40 años de refundación democrática los íbamos a tener que evocar marcados en una discusión o no discusión de esta naturaleza. Yo le quiero señalar dos cuestiones. Nosotros representamos, hemos sido todos presidentes, actualmente el presidente de la doctora Eslocar, de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, es decir, de la asociación que nuclea a los profesores de Derecho Penal de las distintas facultades y universidades del país. Y obviamente hemos asumido que tenemos el deber ético de pronunciarnos en circunstancias tan extremas como las que están ocurriendo hoy en el Congreso y bueno, han ocurrido con también el trámite del famoso decreto de necesidad y urgencia, ¿no? Y creo que la interpelación no es solo a los profesores, sino que también sería bueno escuchar a todos los que de algún modo tienen un compromiso mucho más directo con la vigencia de la legalidad constitucional, como son los colegios de jueces, los colegios de abogados, los consejos de decanos de facultades de Derecho. Ah, se nos cortó. Sí, a ver doctor, ¿qué se nos cortó? ¿Me escucha? Estamos hablando con el doctor Daniel Herbeta, ¿no? Juez de la Corte de Santa Fe, a propósito de este rechazo que están realizando la Asociación Argentina de Derecho Penal y Abogados a lo largo y del ancho de la Argentina, que se suman a otras expresiones, ¿no? De la vida económica, o sea, el cultural que rechazan aspectos de esta ley ómnibus, ¿no? ¿Lo tenemos? Bueno. Bueno, mientras... Ahí lo vamos a recuperar, ya lo vamos a recuperar. Venía muy bien, me parece muy bien lo que todos están expresando, ¿no? Digo, es momento de expresarse. No es momento, como no estoy para nada de acuerdo con alguna de las voces de la política que dicen no, no es momento para expresarnos. Este es el momento. Si no lo expresás ahora, ¿cuándo vas a hacer? ¿Cuando ya esté todo concretado? ¿Cuando te pasaron por arriba? ¿Cuando te quitaron derechos? ¿Cuando vulneraron derechos? ¿Cuando se llevaron puesta a la Argentina? No comparto para nada el pensamiento de esos dirigentes políticos de la Argentina que hoy están escondidos y que no expresan, y después cuestionan tardíamente, con deditos acusadores, lo que hay que expresar ahora y jugársela. Doctor Herbeta, lo estaba escuchando. Momento de expresarse, decía usted. Momento de expresarse, y vuelvo a repetir, creo que todos los que tienen un compromiso con la vigencia constitucional, pero en particular los que estamos vinculados directamente, ¿no? Las facultades de derecho, los profesores, los colegios de jueces, las asociaciones de magistrados, esto no es los colegios de abogados, y no se trata solo de una defensa gremial, ¿no? Vinculada a un tema puntual que puede eventualmente tener un impacto en determinadas profesiones. Aquí está en juego prácticamente, le diría yo, la vigencia democrática. Y esto es una gran paradoja, ¿no? Porque, miren, la ley ómnibus tiene problemas verdaderamente estrepitosos, ¿no? Para quienes enseñamos derecho, la pésima técnica legislativa, el corte y pegue, bueno, el reconocimiento de que eventualmente habría sido la suma de una serie de redacciones generadas en distintos espacios o ámbitos, ya plantea una dificultad fundamentalmente para que una ley con este pretendido alcance sea discutido o no discutido en sesiones extraordinarias. Fíjese la paradoja, citar a tantas organizaciones y entidades y darle cinco minutos para expresarse, verdaderamente es una apariencia, digamos, de debate, pero el problema es que a mí me preocupa que los redactores de esta ley, en fin, desconozcan, porque yo creo que desconocen, por pensar bien, cuál es la evolución del desarrollo teórico de la jurisprudencia argentina, de la jurisprudencia comparada, de los estándares internacionales que rigen en muchas de estas materias, en particular me refiero a la reforma al Código Penal, pero también en otras materias hay estándares internacionales, porque la ley pretende prácticamente abarcar distintos órdenes de la vida jurídica argentina, pero me parece que el hecho de que quienes hayan redactado esto no lo conozcan, bueno, creo que los legisladores sí lo conocen, y le voy a dar una cuestión muy puntual. Nosotros este año, o el año pasado, estuvimos festejando 40 años de refundación democrática de un político que encabezó, digamos, ese proceso de recuperación de la democracia con la voluntad del pueblo argentino, que fue Raúl Alfonsín. Una persona a quien admiro y respeto profundamente. Pero mire esa paradoja, ¿no? Una de las primeras leyes que sancionó Alfonsín fue la ratificación del Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Americana de Derechos Humanos. Y otra de las leyes primeras que sancionó y que propuso el Ejecutivo Alfonsín y sancionó el Congreso fue la ley de atentados contra el orden democrático, tipificando en el Código Penal la previsión de la Constitución Nacional que califica como infames traidores a la patria, y en el Código Penal se prevé nada más y nada menos que la pena de reclusión o prisión perpetua a quienes otorgan al Poder Ejecutivo, en alguna medida, una suerte de suma del poder público. Digo esto porque es verdaderamente paradojal. De un lado, la búsqueda de una profunda defensa del orden democrático, de la división de poderes por parte de esta regulación que introdujo el gobierno de Alfonsín, pero por otro lado, la ratificación del Pacto de San José y un conjunto de reformas penales que estaban inspiradas en el gobierno de Alfonsín en la mejor tradición y en la filosofía que nutre, digamos, los principios constitucionales en Argentina, mucho más, incluso se anticipó Alfonsín, ¿no?, porque luego vendría la reforma del 94 que no haría más que profundizar estos principios. De modo que me da la impresión de que hay una gran responsabilidad, creo que está en juego verdaderamente la vigencia de la división de poderes, creo que está puesta a prueba la democracia argentina para ver si verdaderamente este juego de pesos y contrapesos, de controles y de división e independencia de los poderes funciona en la Argentina y tenemos una democracia de relativa calidad, o si verdaderamente tenemos una democracia de muy baja calidad que está caminando hacia el precipicio. En el caso puntual sobre el cual nosotros nos hemos despedido, que tiene que ver con nuestra competencia y nuestra expertise, verdaderamente no hay ninguna justificación político-criminal, no hay ninguna necesidad de quirúrgicamente introducir estas reformas que apuntan quirúrgicamente, básicamente, a limitar derechos constitucionales que hacen a la esencia de la democracia, porque el derecho a protestar, el derecho a expresarse, el derecho a peticionar, el derecho a reunirse, es un derecho que hace a la esencia democrática misma. Si yo criminalizo por vía de una regulación abierta y de una ampliación de la red punitiva, si yo criminalizo estos derechos, estoy nada más y nada menos que a 40 años criminalizando a la propia democracia. Es decir, esta reforma quirúrgicamente apunta a limitar el ejercicio de esos derechos y fundamentalmente, en segundo lugar, a empoderar a las fuerzas de seguridad para poder actuar con bastante, digamos, flexibilidad y prácticamente sin ningún límite, lo cual va a contrapelo de toda la jurisprudencia internacional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de todos los estándares internacionales y constitucionales que regulan en la República Argentina, por ejemplo, la actividad de las fuerzas de seguridad, el uso proporcional de la fuerza, el uso de la violencia y fundamentalmente cuando se trata, obviamente, de violencia letal, donde la exigencia es enorme para las fuerzas de seguridad y que por vía de esta reforma prácticamente se invierte completamente mediante la consagración de una serie de presunciones en favor, precisamente, de quienes actúan, qué paradoja, ¿no? Con el especial deber de cumplir la ley, porque obviamente que tiene mucha más responsabilidad en el uso de la fuerza un uniformado, un funcionario público, una persona entrenada, un policía que un particular, bueno, aquí se invierten las cosas, es decir, aquí hay menos exigencias ahora para el funcionario público, para el policía, que eventualmente para un propio o un ciudadano común. Bien. Ni hablemos, doctor, del DNU, ¿no? Inconstitucional desde todo punto de vista. No, mire, el DNU, yo me manifesté hace ya unos días, no es un DNU, es un embuste de etiquetas. El DNU es una actividad legislativa prohibida que ha ejercido el Poder Ejecutivo y que ha cubierto bajo el paraguas una etiqueta, lo ha llamado DNU, pero el contenido, digamos, esto es como si yo le hago un contrato y le digo, fulano le vende a Mengano, tal inmueble paga tal precio, la forma de pago será la siguiente, la escritura se otorgará tal día, y arriba le pongo un contrato de locación. No, mire, por más que le ponga un contrato de locación, estoy haciendo una compraventa. Bueno, esto no es un DNU. Primero porque no hay ni necesidad ni urgencia, prácticamente le diría en la mayoría de los temas que pretende abarcar, y en segundo lugar lo que traduce el mal llamado DNU es, disillanamente, una actividad legislativa prohibida, expresamente prohibida al Poder Ejecutivo, sobre una dimensión espacial, una cantidad de temas de la más diversa naturaleza, de los más diversos órdenes, que prácticamente constituyen la autodescalificación de lo que debe ser un DNU, que se supone que es algo que está vinculado a una situación puntual. Mire, por caso, es cierto que ha habido un abuso en el uso de esta previsión de la reforma del 94 por parte de los Poderes Ejecutivos, pero una situación como esta no se vive nunca. Es decir, yo puedo justificar la urgencia y la necesidad en un caso de pandemia para proteger determinados insumos por vía de un decreto de necesidad y urgencia, para establecer que determinados ciudadanos que provienen de tales lugares donde hay contagio tengan que hacer una cuarentena o tengan que cumplir con un requisito para ingresar al país, pero lo que yo no puedo es por vía de un llamado decreto de necesidad y urgencia abordar temáticas tan diferentes, tan amplias, y no solo en un problema cualitativo, sino en términos cuantitativos, que prácticamente implican una modificación de muchísimos aspectos de la legislación argentina. Sin ninguna duda que este DNU no resiste el más mínimo análisis, y yo me animaría a decir que difícilmente cualquiera sea la convicción, digamos, y el sistema de ideas que uno pueda, digamos, defender o tener, difícilmente un jurista pudiera llegar siquiera a intentar una defensa mínima de este DNU. Bien, doctor, un gusto como siempre escucharlo, que tenga buen día y gracias. Al contrario, muy amable. Gracias. El doctor Daniel Herbeta, juez de la corte en Santa Fe, impecable, lo que hay que escuchar con...